Música Que lo nuestro se acabó, que lo nuestro se acabó Más moro, hazte el culo a cena solo Más moro, hazte el culo a cena solo Ella me dejó, que es fatalidad Se marchó al revuelo, que viene de estar Y yo me quedé solo, su amor Buscando consuelo, en el aire de mi sol Más moro, hazte el culo a cena solo